¿Cómo realizamos la clasificación de los llamados? En Emergencia 1, ¿cómo realizamos la clasificación de los llamados? Utilizamos el triage Manchester. Este triage lo aplican los telefonistas. En forma inmediata es un triage rápido, donde permite codificar cada llamado en rojo, amarillo y llamados de menor complejidad. ¿Qué son los códigos rojos y qué son los códigos amarillos? Los pacientes rojos son pacientes que tienen riesgo inminente de vida. Ahí el médico coordinador, luego de que el telefonista pase ese llamado para valorarlo, evaluará a ese paciente y se despachará a la ambulancia en forma inmediata, con un tiempo de arribo aproximado en menos de 15 minutos. Los pacientes de código amarillo son pacientes que son menos graves que esos rojos, pero son pacientes que son delicados, que se nos pueden agravar en cualquier minuto. También esos pacientes, esos códigos amarillos, son de despacho inmediato. Luego tenemos llamados de menor complejidad, con pacientes menos graves, pero que de todas maneras necesitan atención. ¿Cuáles son estos pacientes? Con enfermedades que pueden ser diferidas. Podemos asignar recursos que son distintos, por ejemplo, que son los radios. Son radios priorizados o radios comunes. La diferencia entre ambos es en el tiempo de arribo. Son equipos livianos, totalmente equipados, que pueden brindar una asistencia en domicilio de alta calidad. El paciente puede llamar las veces que sea necesario a la emergencia 1. ¿Por qué? Porque puede realizar consultas telefónicas. Ahí el médico, ¿qué va a hacer? Ya sea el médico coordinador o el jefe médico, va a responder a todas las dudas que tengan en el menor tiempo posible. Recuerden que nuestra prioridad son ustedes, son nuestros pacientes. Hay un equipo detrás en emergencia 1 para que ustedes puedan contar con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año.